Y estamos en este momento, los grandes talentos, le podríamos decir a esta sección, porque vamos descubriendo, más vale son talentos que ya existen y nosotros los encontramos a través de las redes sociales y está con nosotros Ezequiel Keco Barrios. Ahí está, ¿está bien? Nombre completo. Keco, ¿qué onda? ¿Cómo te gustaría que te digamos? Me gusta siempre darle la posibilidad al invitado de que se autodefina. ¿Performer? ¿Performer? Artista, autor, escritor. A mí me gusta artista porque un poco engloba todo y uno tiene como distintas etapas. Por ahí empezás bailando y después actuás, después escribís y performer también está bueno porque abre posibilidades. Sí. Qué causalidad que lo invitamos a Keco Ezequiel, hablamos en la semana. Dijimos, Keco, el domingo te esperábamos en esta sección y de golpe pasa lo que pasó en Brasil, que estuvimos hablando en todos los noticieros de este tema de la censura. Y vos fuiste protagonista de una censura. ¿Cómo fue eso? Con puto, justamente la obra que tenés en tu remera. Exacto. Ahí está. Puto feminista. Puto feminista. Dice mi remera. Sí, fue el preludio de Bolsonaro porque fue antes de que asuma Bolsonaro. ¿En qué mes más o menos? En octubre, en octubre, bueno hace menos de un año, fue entre la primera y la segunda vuelta que este festival Cumplicidades decidió dar de baja mi obra por la temática, por una cuestión de seguridad, nada. O sea, te bajaron de cartelera y te dijeron que era por seguridad, más vale para cuidarte. Exacto. En una reunión extraordinaria se juntaron, después de que hubo ataques a artistas militantes, de hecho asesinaron un capovirista en todo lo que fue la campaña y todo ese momento muy álgido, previa a Bolsonaro. Entonces tomaron la decisión de que en una universidad por donde pasan 40.000 personas por día, no tenían ellos la infraestructura de seguridad para que yo pueda hacer la obra y dar el conversatorio. Entonces directamente la dieron de baja, que para mí fue una cosa como nunca creí que me iba a pasar a mí con mis 37 años, la censura, por ahí uno está preparado para otras cosas. Y acá se empezó a decir, perdón, el argentino censurado en Brasil, se empezó a hablar de tu obra de voz porque no lo podíamos creer, o sea, no podemos creer que sigan pasando estas cosas en este mundo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Y lamentablemente mi reflexión después de, nada, después de hacer un poco el duelo de lo que no fue y asimilar que existe Bolsonaro y que hoy es el presidente de Brasil, creo que en la lucha por los derechos humanos no siempre se va para adelante, a veces se va para atrás, que es muy importante cada conquista, abrazarla, sostenerla y que muchas veces pasa lo que uno cree que nunca, o lo que pasó puede volver a pasar, nos puede agarrar desprevenidos. También creo que el arte es una herramienta de transformación social, es algo muy poderoso, por algo le tienen tanto miedo, ¿no? Todo este comando que mandó Bolsonaro esta semana a la Bienal del Libro para tratar de esconder imágenes que pueden mostrar homosexuales o cualquier cuestión que tenga que ver con la diversidad sexual. Digo, si nos tienen tanto miedo a los artistas es porque los artistas realmente tenemos la capacidad de transformar y de llegar a otras personas, de conmover. ¿Cómo se le ocurre a un hombre tipo Bolsonaro ir en contra de algo que es natural? Yo creo que no se le ocurre, se le enseña, se lo forma de chiquito, se practica un dogma, digo, estas cosas no son individuales, no es un loco, es una persona que representa un grupo, grupos de personas que están en contra de nosotros y de un montón de cosas. Entonces, entender la discriminación me parece que también es entender que las personas son capaces de odiar y que si uno enseña a alguien a odiar, puede odiar mucho. Y si esa persona es el presidente de una nación, va a predicar eso. Bueno, hablábamos de varios casos, ¿no? Y decíamos, no pasa solo en Latinoamérica, pasa también en Europa. Hace poco golpearon a dos chicas que son pareja, estaban sangrentadas, eran terribles esas imágenes. Y decimos, ¿cómo puede ser que se intente ir en contra de algo que se está abriendo cada vez más? Digo, es un mundo que apunta a tener una mente más abierta. Y sin embargo, hay gente que quiere atrasar, como el caso de Bolsonaro. Hay gente que quiere ir en contra de las libertades, hay gente con mucha capacidad de odio, y también hay muchas personas también trabajando para revertir eso. Y bueno, yo soy optimista, naturalmente, y creo que de alguna manera este mundo está yendo hacia un lugar mejor, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y con mucha complicidad de un montón de personas, podemos lograrlo. Pero bueno, la temática LGBT, que para algunas personas creen que ya está, no está para nada, falta muchísimo, falta muchísimo todavía por lograr. En este país, en Europa, estuve hace poco, dos meses y medio en Europa, también con esta obra Puto, y me decían en Barcelona, sí, no es lo mismo en Barcelona que en un pueblo, qué bueno que se sigan haciendo estas obras, porque a veces las personas creen que ya está y no están así. ¿Tu obra de qué se trata? ¿De qué habla? Bueno, Puto habla de la discriminación en primera persona, de una persona que no quiere ser lo que es, alguien que fue educado para odiar la homosexualidad, y es homosexual, entonces se odia a sí mismo, es en código de danza-teatro, teatro físico, pone el cuerpo, pone muy de manifiesto las emociones, las sensaciones, entonces es hablar de la discriminación desde el cuerpo, desde lo que siente una persona cuando se encuentra con su propio deseo y quiere luchar contra eso. Yo siempre digo, la sexualidad de alguna manera es como un boomerang, porque uno la puede tirar con toda la fuerza, pero vuelve porque es parte de vos, y es contar, bueno, mi experiencia de Puto reprimido de tantos años, la experiencia de otros, y yo digo, la obra, y es lo que digo cuando finaliza la obra, lo dije ayer en la función acá en Cava y lo decía también en Barcelona, sigue viva porque todavía hay muchos Putos adentro del armario. Todavía, si vos ves que Bolsonaro dice lo que dice, imaginate lo que puede pensar en este momento un joven brasileño que se está criando, en una familia que le está diciendo no a la ideología de género, y entonces Putos reprimidos va a seguir habiendo mientras siga habiendo gente que está en contra de nosotros y en contra de nuestras libertades. Me contabas que está pasando algo también de censura en las escuelas en Brasil. Es lo que pasó esta semana, que bueno, yo voy siguiendo un poco las noticias de Bolsonaro, lamentablemente, si bien es como una pesadilla permanente, también hay una resistencia fuerte de un montón de grupos docentes que se niegan a esto que propone Bolsonaro, que es directamente prohibir la ideología de género. Hay que tener en cuenta lo peligroso que puede significar esto, significa que los docentes en un aula no puedan mencionar la palabra homosexual, no puedan dar en ningún libro de texto, hablar de la diversidad, hablar de las distintas identidades de género. En otras palabras, es negar nuestra existencia, es intentar invisibilizar algo que nos costó mucho visibilizar y que no estamos dispuestos a resignar. Es gravísimo, es gravísimo. Bueno, hablábamos de los 70 en la Argentina, cómo los homosexuales tuvieron que refugiarse en el Delta, aparte de ellos, por la discriminación, por la represión, por la censura y otras cuestiones. Ahora, ¿qué te gustaría generar a través del arte, más allá de lo que ya estás generando? Y para mí el arte es una posibilidad de repensarnos, de repensar nuestro propio deseo, de poder reevaluar aquellos mandatos sociales que recibimos y poder modificarlos según nuestra propia identidad. Bueno, justamente ahora estoy en proceso creativo de una nueva obra que estreno ahora el 25 de septiembre, que se llama Ana, artista nómade antimonogámico. Justamente reflexiona sobre el amor romántico y sobre todo esto del deber ser y sobre algo que para mí en este momento es muy importante, que tiene que ver con cuestionar el binarismo. A mí, puto, fue una revolución en mi vida que me hizo preguntar, no solamente sobre mi deseo sexual, sino sobre mi deseo estético, sobre por qué en este mundo, y es lo que dice la ministra de Brasil, los nenes de Celeste, las nenas de Rosa, por qué, cómo esas cosas te van formando y te van limitando. Es una pavada. Yo me voy ayer a comprar unas zapatillas que al final no me compré y te dicen, no, estas son las de mujer. Yo calzo 39, puedo comprar las zapatillas que quiero. ¿Qué tienen que sea de mujer? Tengo una billetera que es de mujer. Me pinto las uñas y algunas personas me dicen, pero te pintaste las uñas, pero tenés función, porque me tengo que pintar las uñas si subo un escenario, si me las quiero pintar para ir al supermercado, ¿cuál es el problema? Y todas esas cosas que parecen inofensivas y pequeñas, tienen que ver con un sistema que nos educa para decirnos que hay dos tipos de personas, hombres y mujeres. Cuando en realidad, cuando uno empieza a abrir el baúl, se da cuenta que hay un montón de identidades de género, de orientaciones sexuales y de que uno puede reinventarse. Bueno, tenemos todo el tiempo que aprender cosas, ¿no? Hace poco una actriz de Disney dijo que es pansexual y de golpe yo empecé a preguntar acá en el canal, che, ¿vos sabés que es pansexual? No. ¿Vos sabés que es pansexual? No. Es la persona que se enamora de otras personas. Binario. Vos recién dijiste la palabra binario. Yo creo que más de un 50% o más de un 50% no sabe qué es. Y vos recién mencionaste eso, ¿qué es? Bueno, este año que estuve viajando por toda la Argentina y estuve en un festival disidente en el Bolsón y fue para mí, bueno, me partió la cabeza en varios sentidos. Seguro, digo, para reflexionar, más allá de lo que profundiza cierto transfeminismo, reflexionar sobre lo no binario no significa solamente la bisexualidad o, bueno, pansexual, sino significa reflexionar sobre todos los mandatos que nos quieren inculcar que según nuestra genitalidad te tiene que gustar un juguete. Yo le voy a comprar juguetes a mi sobrina, por suerte ahora en su jardín, y bueno, mi cuñada, mi hermano, un montón de gente mucho más abierta. Vos entrás a una juguetería, lo primero que te preguntan es para nene y para nena, dando por supuesto que cierta genitalidad te tiene que condicionar sobre qué juguete, si vas a jugar a la cocinita, si vas a tener una pelota. Digo, lo no binario va mucho más allá de lo sexual. Tiene que ver con la identidad, la identidad de género, la identidad estética, la forma en la que uno quiere comunicarse, si uno quiere cruzarse de piernas, cómo quiere sentarse, cómo quiere caminar. Muchas veces nos quieren inculcar que los hombres caminan naturalmente de una manera, cuando es una construcción cultural. Y uno después puede bailar voguing y decís, pero ¿por qué no puedo mover mis caderas? Y alguna vez caminé moviendo mis caderas y me dijeron, no, trolo, tenés que caminar de otra manera. Así no. Digo, cuando me refiero a la no binaria, me refiero a todas esas cosas. Decir, ¿por qué no puedo caminar moviendo mis caderas? ¿Cuál es el problema? Claro, y mucha gente que veo hoy en día en las redes sociales que también se autodefine como no binario. Y de golpe nos encontramos todo el tiempo con un nuevo lenguaje, no sé cómo llamarlo. En realidad tenemos mucho por aprender. Esa es mi sensación. Muchísimo, muchísimo por deconstruir. A mí me gusta jugar porque el arte permite esto de resignificar. Permite una palabra, por ejemplo, con mi obra, como puede ser puto, que fue tantas veces usada como un insulto. Bueno, hoy puto es mi orgullo, es mi arte. Quizás Fernando Peña, que lo mencionamos fuera de cámara antes, fue una de las pocas personas que utilizaba todo el tiempo por la palabra puto en cualquier medio de comunicación y no le importaba. Y mirá que la luchaba, digamos, en otra época, la que no era tan común. No, Fernando Peña para mí es un prócer visionario de lo que es agarrar un mandato social y destruirlo, ridiculizarlo, ironizarlo, hacer arte. Te hacía reír, llorar, preocuparte con cuatro frases, con unos personajes que eran increíbles. Y un tipo muy reflexivo, ¿no? Porque te hacía pensar. Y eso creo que es re importante. Te hacía cuestionarte, preguntarte, pensarte, que es tan importante. ¿Cómo te llevás ese con las redes sociales? ¿Y cuán importante fue en el momento que ocurrió todo esto de la censura con Bolsonaro, que la viviste? Las redes sociales que hace un tiempo empezaron a formar parte de mi vida por mi trabajo, promocionando mis clases en principio de danza afro y mis obras. Y con puto fueron mucho más allá, más allá de que cuando pasó la censura de Bolsonaro se replicó muchísimo. Las redes sociales son las que me permiten llevar la vida que llevo hoy, que soy nómade, que no vivo en ningún lugar, que estoy todo el tiempo viajando y puedo estar comunicado con un montón de personas en distintos lugares. La mayoría de la gira puto, que fue por las 23 provincias de la Argentina, bueno, estuve en Uruguay, en Bolivia, en México y en España, todo lo fui organizando a través de las redes sociales, poniendo en Facebook, alguien conoce gente en Formosa y ahí van etiquetando y ahí me van llevando. Hoy en día, nada, bueno, tengo un montón de lugares donde volver, por eso hago esta obra para seguir viajando. Creo que las redes sociales vienen utilizadas, ¿no? También está la adicción de estar todo el día mirando por el teléfono y decir, ¿vas a vivir tu vida o vas a publicarla? Pero te permiten estar comunicada con muchas personas y para mí es muy lindo. En mi carrera artística, las redes sociales definen lo que es hoy mi trabajo. O sea, yo no podría tener una gira como tengo ahora en Octubre, en Rosario, Paraná, Calamuchita, Villa María, Córdoba, San Pedro, si no fuese por las redes sociales, definitivamente. Y me imagino que te sentiste apoyado, acompañado, cuando pasó todo lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Sí, me sentí muy apoyado, me sentí con muchas personas poder, nada, poder reflexionar, poder comprender esto que me estaba pasando a mí. Muchos artistas acá argentinos se acercaron, más allá de apoyarme a mí, para entender que es algo que nos estaba pasando a todos, que, digo, me tocó a mí que me suspendan la función, pero la era Bolsonaro significaba decir, ah, si esta persona está suspendiendo la función, entonces muchos artistas LGBTI vamos a tener problemas para ir. Y cuando censuran el arte, nos censuran a todos. Digo, cuando yo me entero de lo de la Feria Libro, vuelvo a sentir lo mismo que sentí con mi obra. Una tristeza muy profunda y a la vez un llamado de alerta a decir, cuánto miedo que nos tienen para mandar una brigada a revisar, libro por libro, a ver dónde hay un cómic con dos personajes masculinos besándose. Sí, un operativo como si hubiera terroristas fue el que hubo en Brasil en estos días. Ese, ya como para cerrar, si querés decir tus redes sociales, si querés mencionar algún show próximo, y también dejar una reflexión de qué podemos hacer para poder cambiar el mundo, ¿no? Tenemos esa ilusión los más jóvenes, creo. Qué responsabilidad. Espero. Bueno, primero, la primera pregunta que es bastante más fácil. Bueno, yo soy Keco Barrios, me pueden encontrar en Instagram, soykecobarrios, mi página web, kecobarrios.com.ar, o en Facebook también, Keco Barrios. Tengo función en La Plata el domingo que viene, y después, bueno, ahí en las redes están todas las fechas, y el 25 de septiembre estreno la nueva performance, Ana, artista, nómade, antimonogámico. Y mi llamado al mundo es realmente sigamos pensando en qué mundo queremos vivir, y hagamos lo posible, ¿no? Yo creo mucho en la militancia, y creo que el arte es una herramienta para militar, no solamente consumiendo y poniendo like, sino hagamos cada... A mí me encantaría que cada persona que tenga alguna sensación que transmitir, haga su propia obra de arte y la publique. Para eso están las redes sociales, para eso estamos comunicados, así que hagamos un mundo mejor. Qué lindo, me encantó, genio total.